No entiendo qué haces aquí si no tienes dinero para comprar nada. Mira lo que uno puede conseguir con clase y con mucho dinero. Las adictas a las compras lo hacen para llenar el vacío que tienen de amor. Yo estoy perfectamente bien con Paula. Por si acaso, cuídalo, Aida. No vaya a ser que salga como tu papá, que tiene su departamento de soltero. Esta es otra de tus mentiras. Porque no soportas que yo tenga todo y tú solamente seas una gata de vecindad. Puede que ahora lo tengas todo. Pero ¿qué va a pasar cuando tu mamá descubra que tu papá le pone los cuerdos? ¡Eres una mentirosa! ¿Qué te pasa? Ya tú si quieres vivir engañada creyendo que tu papá es un hombre recto, intachable. ¿Cómo, Paula? Sí te dijo que me vino a buscar el otro día, ¿verdad?